Profundo, ¿no? Como es la articulación más profunda, pues aquí nos convendría más que el trasonido de la diatermia, ¿no? Nos convendría diatermia, por ejemplo, porque es una articulación muy profunda. ¿Y la diatermia cuánto penetra el calor? Fernando. ¿La diatermia cuánto penetra? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más, o sea, 20, 30, 6, más de 5, ¿eh? Acuérdense que el calor está, la profundidad está específicamente establecido, ¿eh? ¿Cuánto penetra un ultrasonido? ¿Cuánto penetra el ultrasonido? Ocho, ocho centímetros penetra el ultrasonido. O sea, el ultrasonido penetra hasta el hueso y acuérdense que el efecto de calor, o sea, porque va ahí tiene varios efectos. El calor es cuando toca, choca en la superficie del hueso y hace un zigzag, exactamente, va calentando las estructuras. La diatermia penetra hasta 10 o 12 centímetros, ¿sí? Entre 8 y 12 centímetros también. Pero el calor que genera la diatermia es un calor que va arriba de 40 grados. Por eso hay que tener mucho cuidado en usarla. Lo más, la indicación casi absoluta de una exoartrosis es el uso de diatermia, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usamos la lumbar, bueno, en una lumbalgia el dolor es profundo, está... Acuérdense que aunque sea la gente muy obesa, la espalda más o menos, el grosor que tiene es entre 10 y 12 centímetros de espesor. Entonces, podemos decir, vamos a meter la diatermia, pues está muy profundo, ¿no? Pero resulta ser que la diatermia lumbar ya genera más dolor. El dolor, el calor profundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que las vértebras están rodeadas de qué? De tejido neural. Y cuando se calienta, obviamente, no somos selectivos, se va a calentar toda esa zona, se calienta la área lumbar, pero se calientan también las raíces circundantes. Eso genera dolor. El ultrasonido, el ultrasonido, lo que pasa con la diatermia es de que al momento de que penetra, hay una expansión, o sea, una radiación de hasta 11 metros. Si ustedes están aplicando aquí diatermia, tiene 11 metros de radiación. ¿Ok? De hecho, se está utilizando, o se ha ido utilizando muy poco, porque da discracias sanguíneas, puede producir discracias sanguíneas, como pueden ser, este, que puede ser, enfermedades como anemias perniciosas, puede ser que genere algún tipo de alteraciones en la coagulación, etc. Al terapéutico, al que lo use. Por eso, cuando estén utilizando en un cuarto, se tiene que poner una, una, hace cuenta, es el cubículo, se tiene que cubrir con una, un aislante que es como, han visto ustedes que le llaman el, el cerco de pollo, o, ¿no, cómo le dicen el? Alambre de pollo. Alambre de pollo, ¿ah? El de los cañineros, eso. Se debe de, de hecho, se debe de cubrir el área o el cubículo donde está el área diatermia, porque puede interferir con, con la diatermia, con el ultrasonido de un lado, ¿ok? Tiene 11 metros. Entonces, ¿qué pasa? No lo respetamos y damos realmente, interactúa, porque acuérdense que esas son corrientes electromagnéticas, ¿sí? Está el ultrasonido. Y, y la diatermia es corriente electromagnética. ¿Qué quiere decir? Que es corriente eléctrica, pero genera una irradiación magnética de más de 11 metros de diámetro. Y, en cambio, el ultrasonido, obviamente, el efecto es más focal, ¿sí? Y va a depender mucho, acuérdense, del cabezal que utilicen y de la cantidad en watts. Y ustedes, y la diatermia, no, la diatermia, ustedes, cuando el paciente dice, me estoy quemando, es que ya, se quemó. El paciente debe sentir un calor, que, ¿cómo lo siente? Rico, rico, ¿ok? Y hay que separarlo siempre, ¿se acuerdan de la técnica? Porque si ustedes, ahí, me siento caliente, ahí nomás es cuestión de separarlo. En cambio, el ultrasonido, cuando un paciente les diga un ultrasonido de diatermia, siento muy caliente, es que ya se está quemando. Tienen que tener mucho cuidado en el uso del diatermia y ultrasonido, ¿ok? No debe sentir, no tiene que tener esa sensación de quemadura, ¿por qué? Porque en el local está, podemos tener quemaduras o provocar quemaduras del tercer o cuarto grado, ¿no? O sea, huesos y cada huesos podemos quemar. Entonces, sería diatermia, ultrasonido, ¿cuánto? Vamos, no tenemos diatermia, ultrasonido.